Mauri, ¿qué tenés? Estábamos hablando y la película que no apareció, fíjate. Sí, ¿qué no apareció? Una que fue también muy controversial fue la de Mulan. Pero no vamos a hablar de la película, hablábamos muchísimo de películas. Lo que sucedió también se hizo viral porque un empresario de estas locales de ventas de películas que todavía existen, el señor puso un panfleto de la película de Mulan que salía en agosto. No salió Mulan, va a salir en 2021 y la reacción del hombre fue la que vamos a ver. No fue tan amigable. Sí. Imagínate, vos vas y pagás todo un flyer de la película para que se estrene este año y te dicen, no, no se va a estrenar, vas a tener que cambiar todo. ¿Cuál sería tu reacción? Y... No, buena. De caliente. Sí, obvio. Uh, le vi a ello. Ahí está. Fíjate. ¿Y estamos? Bueno, fuerte la reacción. Pobrecito. Gracias por su compañía también. Yo te digo igual que hubiera actuado igual si tuviera un bate. No lo sé.